Los tres de la semana en 60 segundos. Este martes se puso la primera piedra del nuevo centro de formación integral para el trabajo del SENA en Jamondí, Valle del Cauca. La infraestructura que será ejecutada por FINDETER se construirá en un lote de 13.000 metros cuadrados y beneficiará a más de 2.700 aprendices. Una nueva edición de nuestro informativo Contexto Económico está disponible. En esta oportunidad el presidente de FINDETER, Ricardo Bonilla González, realizó un análisis sobre las probabilidades que tienen los colombianos de obtener una pensión por vejez. Consulte el documento completo en la biblioteca digital de FINDETER. Fue inaugurada la sede de la Fiscalía General de la Nación en Providencia. La infraestructura que fue ejecutada por la Banca de Desarrollo Territorial permitirá que los habitantes de Providencia y Santa Catalina accedan de manera ágil y eficiente a la justicia. Los tres de la semana en 60 segundos.